¿Qué es el curso de escultura? Dentro de lo que es la escultura, que es una práctica bastante compleja porque es todo al revés, no se trabaja de forma directa sino de forma indirecta, pero dentro de todas las posibilidades que da la creatividad dentro de lo que son las disciplinas artísticas, la escultura es una disciplina o una técnica en donde uno trabaja la materia. Y bueno, en este momento donde es tan importante todas las cosas que nos pasan a nivel material, trabajar la materia simboliza de alguna manera trabajar nuestras propias decisiones, nuestros propios haceres de todos los días. Y por eso me parece importante y sobre todo en este momento útil un tipo de conocimiento así donde se utiliza la materia para trabajar. Y dentro de esa materia se crea, se crea algo nuevo. O sea que yo no voy a dar escultura al modo clásico donde uno pone un gusto y trata de reproducirlo, sino justamente trabajar con la virtualidad, con lo sorpresivo, con la creatividad de poner una forma y que quede dada vuelta y que se rompa y que pase lo arbitrario. Lo arbitrario de la experiencia, lo arbitrario del tiempo, lo arbitrario de la casualidad de que uno puso un dedo y bueno, todo este tipo de cosas yo hace ya creo que más de dos años que lo estoy ejercitando y lo llamo exploración. Entonces agarro la materia, el yeso, la arcilla, arena, con algunas herramientas que acá paso a presentar, están las estecas, pinceles viejos que se usan para sacar los restos, cinceles, cinceles que se usan para raspar. Tengo también algún que otro cuchillo viejo que lo uso y bueno, distintos tipos de estecas que se consiguen en las artísticas, algunas tienen dientitos, otras son con punta. Todas estas cosas en las artísticas, uno va y pide estecas, estecas y hay una sola, por ejemplo en la Argentina, que en la capital y en la provincia se consiguen y son seis estecas que vienen en un paquete y son geniales. Y son las que yo tengo, que las compré allá en el 1995, 94, un poco de tiempo y duran, no se rompen nunca. Y es importante también comprar un desbastador, un desbastador que es para sacar la arcilla cuando uno está trabajando. Entonces, como para tener todas las herramientas y trabajar fantástico, habría que comprar los 10 kilos de arcilla, si les gusta roja o gris, las dos son plásticamente iguales. Después habría que comprar, qué sé yo, 5 kilos de yeso o 3 kilos de yeso para empezar, que es una materia económica, el yeso no es caro. Y bueno, si después quieren, arena, hilos y sal, acerrín también utilizamos, y epiolín, no sé, cualquier cosa que uno pueda introducir dentro del material y que de alguna manera quede como rústico. El hilos y sal se utiliza para estructura, no solamente para que quede algo rústico. Pero bueno, después igual en las clases está todo detallado y todo especificado, cómo lo vamos a usar, cuánto, cómo y todo esto. Pero bueno, mi propuesta es esta, hacer escultura de una forma simple que se acerca a lo que es cocinar. Yo lo relaciono muchísimo con la cocina. Es más, a veces cocino inspirada en los materiales de la escultura. A mí me gusta cocinar también, porque tiene mucho que ver. Esta cosa de mezclar, esperar, que se cocine o no, que se haga enseguida. Por ejemplo, qué sé yo, el ajo en una fuente, se hace enseguida, no hay que esperar. Bueno, toda esa relación tiempo-materia en la escultura también se repite y se asemeja bastante a la cocina. Así que, si nos gusta así como mujeres cocinar y disfrutar desde lo que es hacer algo, un producto que después no se va a comer en este caso, pero sí va a formar parte de lo que es un centro de mesa, una decoración para el living, se puede vender en distintos negocios, porque son cosas que económicamente son baratas, pero uno como le pone arriba una subjetividad, le pone una expresión, le pone algo artístico, que en este caso es una escultura, esto aumenta el valor de los objetos. Y, en realidad, uno por ahí le llevó muy poco tiempo o fue producto de la arbitrariedad del tiempo, que se secó afuera, qué sé yo, o que fue justo tocó una rama, ¿no? Entonces, uno no solo está creando con la materia, que en este momento es importante a nivel contextual, sino que también deja entrar la arbitrariedad, el efecto sorpresa, que puede quedar mal, por supuesto, puede quedar mal. En la escultura no es como la pintura, que en la pintura uno tapa lo que quedó mal o lo que parece haber quedado mal, uno no puede tapar, pero en la escultura no, no es así. Uno tiene solamente una vía de hacer, de hacer y seguir haciendo como para ir arreglando el tema. También hay técnicas para arreglar, que por supuesto si se parte se puede emparchar, se puede hacer algo así remendando, pero lo importante es que uno, a partir de algo que salió mal, tiene que seguir creando, no es como la pintura. En ese sentido, por lo menos desde mi opinión, desde mi práctica profesional, desde haber hecho esculturas grandes, hice una sola, casi tamaño natural, que al no poderla manejar con los materiales, que sería una escultura clásica, digamos cemento o algún tipo de metal, la tuve que hacer con papel y plasticola, como para poderla manejar, porque si no sola no podía. Así que bueno, he realizado y he inventado con los materiales y dentro de las posibilidades propias de mi cuerpo y de mi manera de manipular las cosas, he inventado y seguí inventando como para poder hacer lo que tenía que hacer. Así que bueno, los invito a este mundo que es de pura creatividad y bueno, con esta alegría que brinda poder manejar los materiales y poder crear objetos nuevos hechos por nuestra propia sensibilidad, nuestras manos y nuestra propia expresión. Los espero en mis cursos. ¡Gracias!